La creación de la Universidad Estatal del Mar en la región costera y la Universidad Intercultural Bilingüe en el Estado son algunas propuestas en materia educativa que presentó el candidato de Morena a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena, en el marco del Día del Maestro que se celebra el 15 de mayo. En rueda de prensa informó que la educación es el principal motor de desarrollo personal y social, por lo que se comprometió en hacer un gran esfuerzo para atender los rezagos y necesidades que se tienen en el ámbito educativo. El abanderado por la coalición Juntos Haremos Historia destacó que de acuerdo a cifras oficiales, el grado de escolaridad de los yucatecos es de 9 años, por debajo del promedio nacional que es de 9.3 años y ubica al Estado en el lugar 22 a nivel nacional. Entre sus propuestas está fortalecer las comunidades educativas dando un trato digno a los profesionales dedicados a esta labor, cumpliendo en tiempo y forma con el pago de salarios, sobre todo a los que tienen contrato, plazas que sean concursadas y no por favores políticos, así como apoyo de becas económicas para madres de familia. Indicó que también se promoverán clases de lengua maya para docentes que trabajan con mayablantes, atender escuelas de primaria con problemas de desnutrición infantil, promoviendo que se vendan solo productos naturales, abatir el rezago educativo y analfabetismo, así como becas para madres de niños con discapacidad. Resaltó que garantizarán el acceso de todos los jóvenes a la educación media superior y se ampliará la cobertura para que los jóvenes de escasos recursos puedan cursar una carrera profesional.